Goza de la vida con la mujer que ama. Es el tema de esta noche y estamos tocando porque estamos hablándole la vida del matrimonio y queremos que Dios hable a tu corazón. Mi esposa tocaba un punto importantísimo. Cuando se pierde el deleite, se vuelve un fastidio el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede con esto? La gente comienza a culparse, número uno. Comienza a ver los errores de los demás. Hay mujeres, por ejemplo, que cuando se enojan, se les olvidó todo lo bueno que ese hombre que tiene a su lado ahí. Si ese hombre, todo lo bueno que ese hombre hace y comienza a culparlo, comienza esto, comienzan a herirse, comienza el enemigo y el enemigo aplaudiendo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se pierde tantas cosas, las bases, dentro de muchas cosas. Lo que Dios quiere es que establezcamos bases sólidas. Y aun cuando el enemigo quiera trabajar como quiera trabajar, las bases van a fortalecer la vida de tu matrimonio. Las bases, una de las bases es goza de la vida con la mujer que amas. Pero para gozarme de la vida con la mujer que yo amo, necesito bases. ¿De qué bases le hablo? El acuerdo. Necesito estar de acuerdo con ella. Necesito bases como el respeto. Necesito bases como la comunicación. Hay tantas cosas y hay algo importante que quiero dejar en tu espíritu. Atención. Estas bases no las podemos establecer solos. Necesitamos la ayuda del glorioso Espíritu Santo. Es decir, el mejor aliado para tu matrimonio se llama Espíritu Santo. Cuando una mujer no tiene de aliado al Espíritu Santo, no está la presencia de Dios en tu casa, entonces esa mujer necesita del halago de un hombre para ser feliz. Cuando la presencia de Dios te está diciendo cada mañana, tú eres mi niña. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Vamos, avanza porque yo soy tu fuerza y yo seré tu escudo alrededor tuyo. Lo ve. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Con Él somos mejores. Con Él. Hay hombres, por ejemplo, que si no tienen la presencia de Dios, hay hombres que necesitan andar la billetera cargada para andar felices. Cuando eso no sucede, andan amargados, andan frustrados, se llevan de encuentro a todo mundo, incluyendo a la esposa. Cuando, si tienes de aliado al Espíritu Santo, Él te va a decir cada mañana, vamos, avanza. Yo soy tu proveedor. Confía en mí. Esa es la presencia de Dios en la vida, la que nos hace caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Goza de la vida con la mujer que ha...